Qatar es el mundial de la vergüenza. El mundial de fútbol de Qatar es la evidencia de que a billetazos se puede acallar la hipocresía de Occidente, que entre el dinero y la defensa de los derechos humanos hay un claro vencedor. Porque Qatar es el mundial de la vergüenza, y la muestra es cómo las grandes esferas, tanto políticas como deportivas, ensuciaron el deporte más popular del mundo. Qatar es un país en el que casi nadie juega fútbol y donde la democracia liberal no existe. El pasado no puede ser usado como un comodín para no hacer nada ante la muerte de 6.500 obreros durante la construcción de infraestructura para el mundial de fútbol en Qatar. Ni puede tampoco ser la mordaza para decir que a esos trabajadores les pagaron un sueldo miserable de 6.000 pesos mexicanos por jornadas de trabajo de 18 horas con temperaturas de 50 grados viviendo en hacinamiento y bajo amenaza. El mundial de Qatar se hizo con trabajo de esclavos. Qatar es un país donde los derechos humanos no existen. Las mujeres no son ciudadanas ni personas, pues siempre deben contar con el permiso de un hombre para estudiar, casarse, trabajar y hasta para recibir servicios de salud reproductiva. Todo esto lo sabía la FIFA, pero los convenció el dinero de por medio. Soy Cintia López, yo influyo.